¿Qué es la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna? ¿Qué es la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna? Del municipio de Monterrey. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y tendrán que acudir estos jóvenes de 18 a 29. Va a haber varios puntos, que son cuatro. El primero es la macroplaza, las canchas también de la Facultad de Medicina, el Estadio de Borregos. Otro más es el macrocentro comunitario San Bernabé Estos son los cuatro centros de vacunación que han sido establecidos por las autoridades de la brigada de correcaminos El día 2 de septiembre le corresponde mucha atención a los jóvenes cuya primera letra del apellido paterno sea A, B, C, D, E, F El día 3 a las letras G, H, I, J, K El día 4 de septiembre le corresponde a las letras L, M, N, Ñ, O El 5 de septiembre a la letra P, Q, R, S, T, U Y el 6 de septiembre a las letras V, W, X, Y y Z Así es como nos dan la información del municipio de Monterrey En cuanto al Carmen, le señalaba yo, será del 4 al 6 de septiembre En cuanto a las letras o los horarios no nos proporcionan Pero nos dicen que van a ser tres centros, que son dos centros El Centro Social del Carmen y el Polideportivo Alianza Real En estos dos lugares van a poder acudir los jóvenes del Carmen del día 4 al 6 de septiembre A ponerse la vacuna Y también es importante señalar que además de los jóvenes de 18 a 29 años De estos dos municipios, también aquellos de 30 o más Que no hayan recibido ninguna dosis, es decir, los llamados rezagados Que por cualquier causa no se hayan aplicado su vacuna Van a poder asistir, pero que no hayan recibido otra antes Es para primeras dosis de 30 años y más Y las mujeres embarazadas que siempre entran en todos los grupos Así es de que tienen que imprimir este documento El formato que ya saben a través de la página MiVacuna.Salud.gov.mx La imprimen, la llenan, acuden con su identificación Y también con un comprobante de domicilio Que forzosamente sean de estos municipios Así es como poco a poco pues sigue avanzando Lo cual nos da mucho gusto que ahora los jóvenes Porque son pues lo de la edad más propensa Y que más casos hemos visto en las últimas semanas Pues ya también puedan recibir esta vacuna Para que vayan planeando cuando les toca Chequen muy bien los documentos Y así están estos días Ya decíamos desde el 2 hasta el 6 de septiembre Luis Carlos Excelente noticia Cintia Banegas Ahí están ya las fechas Las vamos a estar repitiendo constantemente Aquí en Telediario Y las vamos a subir inmediatamente También a la página de Telediario.mx Para que los chavos lo consulten Fíjate que Cintia Te platico Le acabo de mandar a Luis Carlos Mijo Oye Mijo pon atención Prende la tele porque Vamos a dar las fechas y la vacunación y todo Y me manda el flyer de la Secretaría de Salud Ya lo tenía listo Ándanlo chavos Adelante con las redes sociales Cintia Sí oye de verdad que todo mundo Aparte como primero empezaron en unos municipios Como en San Pedro y otros que sea Nosotros también queremos ¿Qué está pasando con los jóvenes de otros municipios de 18 a más? Entonces pues ahí está la buena noticia Y los que no pusieron atención Porque no faltan los distraídos Que digan se me pasó todo ¿Cuándo papá? ¿Cuándo mamá tengo que ir? ¿Verdad? Que todavía pues estén en esas preguntas Pues como quiera ya bien decías Vamos a tener esta información Que va a estar repitiéndose constantemente Y también a través de la página de Telediario Y sabes que nos está pidiendo muchísimo La Secretaría del Bienestar Cintia Que por favor mencionemos Que todos los jóvenes Que pues la mayoría tienen Acceso al celular A una computadora O pueden ir fácilmente Y sin problemas A un cibercafé Lleguen con el registro ya impreso Con la hoja impresa Con todos sus datos ya llenado Para así agilizar el proceso Así es Pueden entrar a esta página Mi vacuna punto salud punto go punto MX En esta llenan sus datos La imprimen La llenan Y así Pues más rapidito salen de la fila Que seguramente muchos estarán formados Ahí desde muy temprano Para hacer más ágil todo A los sábados les gusta todo rápido Si no se desesperan Entonces también ayuden Para que esto pueda llevarse tal a cabo Como la Secretaría lo tiene contemplado Entonces pues ahí está Querían las vacunas Ya están listas Y ojalá pues que puedan acudir Los días que les corresponden Y solamente de estos municipios Los demás esperar todavía Su tiempo Su oportunidad Que ya vemos que esto Pues ahí va avanzando Poco a poco Luis Carlos Muy bien Muchas gracias Cintia Banegas Buenas tardes Es mi vacuna punto salud punto go punto MX Ahí después de registrarse Viene una barrita verde Dice expediente de vacunación Le da click Y aparece el documento Ahí se llena todo Ese se llena completito Muy bien Nada más le deja uno Pues el lote de la vacuna y la vacuna Y de ahí en fuera Ya lo llenas Excelente Con tu identificación Y la vacuna para todos los jóvenes